Uh, 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 no le quedan ganas a este corazón Esta canción es del disco de flores de alquiler y es una canción que a mí en lo personal me encanta Esto se llama rompe el mar Vamos Porque la vida ya no me habló Solo me besa en silencio En la estancia negra De mis pensamientos Tus ojos me mataron una vez y me matarán por siempre Donde soy ajena al ruido ajena a mi mente Rompe el mar con tu voz Parte el aire con tus bailes Déjame tocarte dentro Donde no ha tocado nadie Rompe el mar con tu voz Parte el aire con tus bailes Déjame tocarte dentro Donde no ha tocado nadie Solo una palabra tuya va a estar Para estremecer mi cuerpo No importa que me digas Si el calor no ha muerto Si el calor no ha muerto Déjame tocarte dentro Donde no ha tocado nadie Rompe el mar con tu voz Parte el aire con tus bailes Déjame tocarte dentro Donde no ha tocado nadie Rompe el mar con tu voz Parte el aire con tus bailes Déjame tocarte dentro Donde no ha tocado nadie Rompe el mar con tu voz Parte el aire con tus bailes Déjame tocarte dentro Donde no ha tocado nadie Para mi Madrid que no sabe lo que lo echamos de menos cuando nos vamos lejos PODERALOW Muchas gracias Fácil Vámonos Lady Lady It's been a while Since you Went away Lady It's been a while Since you went away I know You need some loving I know You need care I know You need some Of this Good loving And I know That you need Some good loving I know That you need Some of this Unloving I own He's got Inside Come on I know You can zoom in Tap Tap Tap